que nos convoca aquí. Muy bien, vamos a ir entonces a ver nuestra nomenclatura sistemática como principal, nomenclatura como primera para aprender a nombrar los óxidos. Primero que todo, quiero que ustedes recuerden que los óxidos son compuestos binarios formados por el oxígeno y cualquier otro elemento de la tabla periódica. La nomenclatura que vamos a explicar en este directo es una nomenclatura que tengo que hacer. Se llama IUPAC. ¿Está listo? Bueno, vamos otra vez a mostrar nuestra pantalla. Ok, entonces espero que hayan escuchado lo que dije sobre el monóxido de carbono. Entonces continuamos. Aquí tenemos, vamos a revisar si el carbono entonces también tiene varios estados de oxidación. Miramos que el carbono también tiene dos estados de oxidación. Así que es válido decir mono para el carbono. Estar atentos entonces a cualquier inconveniente desde el chat para ver si todo marcha bien. Aquí Valeria me está diciendo que si puedo calcular uno. Ahora, después de esta explicación vamos a leer más comentarios y vamos a hacer todas las posibles preguntas que ustedes tengan para que salgan de las dudas. Ya lo vamos a hacer. Vamos con el CUO. Aquí vamos a decir entonces monóxido, porque hay un solo átomo de oxígeno. Monóxido de, no diremos monocobre, sino simplemente cobre. Verificamos que el cobre tenga varios estados de oxidación y efectivamente el cobre tiene dos estados de oxidación. Vamos ahora con el siguiente. Aquí tenemos cinco átomos de oxígeno. Entonces vamos a decir penta, luego óxido, de, como hay dos átomos de antimonio decimos di y el nombre del elemento que es antimonio. Y perfecto, penta, óxido, de, di antimonio es el nombre para el SB2O5. Y aquí también tenemos los mismos números que en el anterior. Diremos pentaóxido de di yodo. Pentaóxido de di yodo. Y por último tenemos aquí trióxido de di hierro. El yodo también, como ustedes pueden ver, tiene cuatro estados de oxidación. Aquí podemos decir trióxido de di hierro. Y como ustedes pueden ver, con esta nomenclatura es muy fácil avanzar simplemente mirando la cantidad de átomos para cada elemento. Espero se haya entendido claramente esta nomenclatura. Ahora vamos entonces a leer sus comentarios para ver qué preguntas quedan y qué dudas les asaltan. Y así poder resolverlas aquí mismo en este directo. Que para eso es que estamos aquí. Vamos a leer las preguntas que tengan. A ver. O las impácilmente. Entonces, si ustedes colocan un tema y al lado le colocan mi nombre, pues entonces automáticamente les puede mostrar muchos de mis videos. Bien. Si alguien tiene preguntas sobre este tema, las puede hacer. Vamos a continuar entonces ahora con la nomenclatura stock. Aprovechando que tenemos buena señal en este momento. Antes de que nuestra querida empresa Tigo nos quite otra vez la señal. Bien. Vamos a volver entonces a la pizarra. Donde vamos a nombrar los mismos óxidos, pero en la nomenclatura stock. Ok. Aquí estamos volviendo. Tenemos ya aquí la nomenclatura stock en pantalla. Los mismos seis óxidos. Y vamos a comenzar a explicar. La nomenclatura stock. Vamos a decir entonces esta clave. Sigamos esta clave todos al nombrar los óxidos. Vamos a decir óxido de, luego el nombre del elemento y en un paréntesis vamos a colocar el número de oxidación del elemento en romanos. Para que recordemos los números en romanos. Uno es una rayita. Uno es una rayita. Dos son dos rayitas. Tres, tres rayitas. Cuatro, una rayita y la V. Cinco es la V. Seis, la V y la rayita. Siete es la V. Y dos rayitas y ocho no diremos tampoco ni nueve. Así que con estos es suficiente para nombrar en stock. Ya que nos mencionan los números de oxidación en romanos, es importante que recordemos algunas claves para extraer los números de oxidación. Para saber cuál es el número de oxidación del otro elemento vamos a aplicar una norma, una regla de los estados de oxidación. Ya sabemos que el oxígeno siempre en los óxidos tiene número de oxidación menos dos. Y la norma o regla que tenemos que aplicar es que toda sustancia, todo compuesto es neutro. Los óxidos son compuestos y por lo tanto son neutros. ¿Qué significa que son neutros? Significa que tienen cantidades iguales de cargas negativas y cargas positivas. Así que si el oxígeno aporta dos cargas negativas, el otro elemento también tiene que aportar dos cargas positivas. Si el oxígeno aporta tres, el otro tres. Si el oxígeno aporta seis, el otro también seis. Y así podemos deducir cuál es el número de oxidación del otro elemento. Ahora, si el elemento tiene un solo estado de oxidación, no colocaremos números en romanos ni el paréntesis. Simplemente diremos óxido de y el nombre del elemento. Entonces, óxido. Sugerencia. No es bueno. No es buena sugerencia. No es buena idea. Ir a la tabla periódica y buscar los estados de oxidación para ver cuál de esos puede ser al azar. Porque nos puede llevar a errores. Cada número de oxidación se utiliza en un compuesto diferente. Así que tenemos que ir certeramente a deducir ese número aplicando la regla que les acabo de decir. Entonces, miremos. El oxígeno tiene menos dos. Y como hay tres átomos de oxígeno, Entonces, tres por dos, tres por menos dos, es menos seis. Este compuesto tiene seis cargas negativas. Por lo tanto, el otro elemento también debe aportar seis cargas negativas. ¿Para qué la suma positivas? Para que la suma nos dé cero. Como hay un solo átomo de azufre, Podemos decir que el azufre tiene seis cargas positivas. ¿Ok? Y ya sabemos entonces cuál es el número de oxidados. ¿Cuál sería el número de oxidación para el carbono en este óxido? A ver en el chat. A ver quién me dice cuál sería el número de oxidación para este óxido. Si el carbono aporta menos dos, La suma nos tiene que dar cero. Para que nos dé cero, Tiene que haber más dos. Y entonces S más dos es el número de oxidación del carbono en este óxido. Y vamos a ver, porque hay un solo átomo de... Decimos óxido de cobre y colocamos en el paréntesis dos. Ahora vamos con el antimonio. El antimonio también tiene dos estados de oxidación. Podemos colocarle cinco. Borramos aquí y colocamos óxido de antimonio cinco. En paréntesis. Óxido de antimonio cinco. Y aquí también tenemos el mismo caso. El oxígeno tiene menos dos. El yodo tiene más cinco, porque cinco por dos es diez. Y dos por cinco es diez. Decimos óxido de yodo y colocamos en paréntesis cinco. y por último y por último miramos el hierro. Decimos que el oxígeno tiene menos dos. Tres por menos dos es menos seis. La suma tiene que dar cero. Para que de cero falta un más seis. Y preguntamos qué número multiplicado por dos nos da seis y es más tres. es más tres. Entonces diremos óxido de hierro y entre paréntesis colocamos el tres en romanos. ¿Qué pasa si tenemos un elemento que tiene un solo estado de oxidación? Por ejemplo, el aluminio. Al2O3 es el único óxido que forma el aluminio. Entonces simplemente diremos óxido de aluminio. Y no colocamos estado de oxidación ni paréntesis ni nada por el estilo. Simplemente óxido de aluminio porque el aluminio en la tabla periódica te va a aparecer como con número de oxidación más tres. Y ese es su único estado de oxidación. Así que no tienes que colocar nada más. Entonces esta es la explicación para la nomenclatura stock. Recordemos que es indispensable manejar los estados de oxidación. Si ustedes todavía tienen dificultades con este tema de números de oxidación pueden buscar en el canal. Hay muchos videos sobre este tema. Así que pueden repasarlo allí y practicar en casa con estos ejercicios. Decimos óxido de nombre del elemento y en un paréntesis colocamos el número de oxidación en romanos. Vamos a mirar ahora entonces de nuevo el chat para ver sus preguntas resolverlas y continuar con la nomenclatura. entonces continuamos. Veo que no hay más preguntas continuamos aquí tenemos entonces ya la nomenclatura tradicional que es la que más se complica para algunos estudiantes porque tiene particularidades y nos sugiere aprender el manejo de los estados de oxidación. ¿Qué nos dificulta en esta que nos puede dificultar para aprender en la nomenclatura tradicional? Uno que no es culpa de los estudiantes la tabla periódica muchas veces las tablas periódicas difieren en la cantidad de estado de oxidación que muestran para sus elementos por ejemplo muchas tablas pueden mostrar para el yodo 1, 5 y 7 pero otras mostrarán 1, 3, 5 y 7 y eso dificulta entonces que haya una uniformidad en la manera en que se dan los nombres para los óxidos del yodo también se dificulta que esta nomenclatura se recomienda únicamente para los elementos que tienen hasta 4 estados de oxidación hay algunos elementos que tienen más de 4 por ejemplo el manganeso tiene 5 estados de oxidación el nitrógeno también aparece con más de 4 estados de oxidación entonces para esos elementos no habría cómo aplicarla correctamente o al menos uniformemente una persona podría dar un nombre para un óxido del manganeso y otra podría dar el mismo nombre para ese otro nombre para ese mismo compuesto pero diferente no sé si me explico entonces sabiendo esto es importante tener en cuenta que si algunos de esos elementos tienen 4 o 5 estados de oxidación es mejor nombrarlo con otro estado de oxidación con otra nomenclatura como las que hemos visto anteriormente con la stock o con la sistemática o aplicando una de las nuevas que se ha recomendado y tal vez si tu profesor te dice que van a tomar ciertas terminaciones para ciertos estados de oxidación de ese elemento pues trabaja con esos que te dice tu profesor o profesora y así no tienes pues inconveniente para reprobar tus exámenes dicho esto entonces empezamos la nomenclatura tradicional tiene tanto prefijos como sufijos que es un prefijo y que es un sufijo un prefijo es una palabra por lo general que viene de otro idioma antiguo del latín o del griego y se le antepone a la palabra que es como la palabra raíz que queremos nosotros decir por ejemplo subterráneo el prefijo es sub y sub significa debajo de y terráneo pues es de tierra entonces subterráneo sería debajo de la tierra entonces si nos dicen que hay un tren subterráneo tenemos que imaginarlo debajo de la calle donde normalmente caminamos si debajo de la tierra vicepresidente por ejemplo es otro prefijo vice es como que está antes del primero entonces vicepresidente es que está al segundo segundo al mando después del presidente y así sucesivamente hay otros prefijos déjenme en los comentarios que otros prefijos conocen ustedes y vamos entonces ahí jugando con esos nombres y hay sufijos que son palabras que van al final de una palabra raíz o una palabra principal como por ejemplo boro cuando nosotros decimos carnívoro boro significa como que se alimenta de si entonces carnívoro significa que se alimenta de la carne omnívoro significa que se alimenta de todos tipos de comidas herbívoro solo de vegetales y así sucesivamente entonces es importante tener en cuenta que son los sufijos y los prefijos aquí en la nomenclatura tradicional se utilizan sufijos más que todo son dos oso e ico oso siempre indica que es el número de oxidación menor ico siempre indica que es el número de oxidación mayor y los prefijos que se utilizan son hipo que también significa pequeño o de bajo o menor cuando decimos por ejemplo que está hipoglucémico es que tiene baja el azúcar entonces hipo significa menor y per va para el mayor pero eso lo vamos a aplicar en cada uno de los ejemplos vamos a dividir esta nomenclatura dependiendo de la cantidad de números de oxidación que tenga cada elemento si el elemento tiene un solo estado de oxidación haremos como en nomenclatura sistemática y stock donde diremos óxido de y el nombre del elemento aquí pregunta arián cocha cuál es la diferencia entre oxisal y una sal aloidea es el oxígeno la oxisal tiene oxígeno por ejemplo rápidamente aquí para resolver esa pregunta Km perdón Km no si Km NO4 es una oxisal y NaCl es una sal aloidea la oxisal tiene oxígeno y la sal aloidea no tiene oxígeno básicamente eso listo ahora respondemos más preguntas de otros temas continuamos los elementos que tienen un solo estado de oxidación simplemente diremos óxido de y el nombre del elemento ahora si tiene dos estados de oxidación atención aquí para el primero diremos oso y para el segundo o el mayor diremos ico si tiene tres o cuatro para el primero diremos hipooso para el segundo diremos oso y para el tercero diremos ico y para el cuarto mayor diremos per ico vamos a aplicar esto de esa manera listo uno dos tres cuatro y uno dos si tiene uno solo como les digo muchas veces también se recomienda o se ha recomendado me han preguntado en los comentarios si se deben utilizar para los que tienen uno solo por ejemplo el aluminio que lo hice anteriormente óxido aluminico eso ya no aplica se dice óxido de aluminio en las tres nomenclaturas aluminio si tiene un solo estado de oxidación vale ok miramos entonces cuál es el paso a seguir miramos el óxido vamos a la tabla periódica a ver cuántos estados de oxidación tiene volvemos a establecer cuál es el número de oxidación que tiene ese elemento en el óxido y lo ubicamos ese número en la posición de acuerdo a la cantidad de estado de oxidación que tenga el elemento apliquémoslo con el primero SO3 vamos a la tabla periódica miramos el azufre tiene tres estados de oxidación el primero es más 2 el segundo es más 4 y el tercero es más 6 cuál de estos tres estados de oxidación tiene el azufre aquí ya dijimos que el oxígeno tiene menos 2 3 por 2 es 6 como es negativo negativo y el azufre aquí aporta también 6 para que la suma nos dé cero y entonces ese compuesto pueda ser neutro el número de oxidación del azufre en este óxido es más 6 por lo tanto vamos a ir a nuestra tabla que acabamos de hacer a nuestro organizador y tenemos que más 6 debería llevar esta nomenclatura ICO ¿qué diremos? óxido la raíz del nombre del azufre y por último ICO cuando decimos raíz la mayoría de las veces nos referimos a la primera parte del nombre pero muchas veces nos referimos a la primera parte del nombre latín que tiene ese elemento aquí abajito les dejaré algunos nombres latines latinos que tienen estos elementos por ejemplo el azufre viene de sulfurum entonces nunca diremos azufrico o azufroso por ejemplo el plomo viene de plumbum nunca diremos plomoso o plómico el hierro viene de ferrico de ferroso perdón ferrum entonces diremos ferroso o ferrico y nunca diremos hierroso ni hierrico el cobre viene de cuprum nunca diremos cóbrico o cobroso sino que diremos cuprico o cuproso y así por ahí hay otros que también toman la primera parte del nombre latín en los otros vídeos que tengo en el canal creo que hay una lista por ahí se los dejaré y si no en este mismo en la descripción de este mismo vídeo cuando terminemos el directo les dejaré la lista de la mayoría de raíces latinas que tienen los elementos vamos entonces que se nos está haciendo un poquito largo para este primer ejemplo diremos entonces para este primero óxido la primera parte del nombre sulf que es la raíz sulf porque estamos tomando esta nomenclatura no lleva hipo ni hiper sulfúrico sulfúrico vamos a colocar esta terminación en otro color a ver si nos cambia así óxido sulfúrico sulfúrico porque en este óxido el azufre tiene más seis y ubicándolo es el mayor de tres y el mayor de tres debe ser hico y así se nombra entonces este óxido óxido sulfúrico vamos a repetir la misma indicación para el segundo para este óxido de carbono que tenemos aquí el carbono si no no tiene raíz latina simplemente podemos decir carbonoso o carbónico no hay ningún problema entonces miramos el óxido vamos a la tabla periódica revisamos cuántos estados de oxidación tiene el carbono tiene dos como tiene dos entonces va a tener más dos aquí el primero y más cuatro que es el segundo el segundo con más dos el nombre será óxido carbonoso y con más cuatro el nombre será óxido carbónico ahora vamos a mirar qué estado de oxidación tiene aquí si tiene más dos o tiene más cuatro inmediatamente leo las preguntas ahorita tenemos entonces el oxígeno tiene menos dos y el carbono tiene aquí entonces también que aportar dos cargas positivas para que la suma nos dé cero más dos menos dos nos da cero entonces la nomenclatura que debemos aplicar es óxido carbonoso se va a llamar este óxido óxido carbón cambiamos el color y coloquemos carbonoso óxido carbonoso es el nombre para este óxido ¿por qué carbonoso? porque tiene más dos y con más dos la terminación es oso porque tiene solamente dos estados de oxidación ¿vale? no hay que equivocarse aquí vamos con el tercero con el cobre el cobre también tiene dos estados de oxidación pero los estados de oxidación son diferentes es más uno y más dos como tiene dos aplicamos lo siguiente más uno será oso y más dos será ico ¿qué estado de oxidación tiene aquí? el oxígeno tiene menos dos y el cobre también debe tener más dos para que la suma nos dé cero más dos y menos dos nos da cero el nombre entonces es coma dos óxido carbónico óxido carbónico es el nombre para este óxido óxido carbónico no, perdón óxido cúprico porque estamos hablando del cobre óxido cúprico QPR y terminamos con ico fíjense que aunque tiene más dos aquí igual que el carbono no son iguales porque el 2 es el mayor estado de los dos que tiene el cobre en cambio el 2 es el menor estado de los dos que tiene el carbono no podemos como decir siempre que haya más dos es oso o es ico sino que tenemos que revisar qué posición tiene ese ese número en los estados de oxidación del elemento ahora vamos con este Sb2O5 el antimonio también tiene dos estados de oxidación tiene más 3 y más 5 vamos a ubicarlos aquí más 3 y más 5 más 3 será el primero y más 5 será el segundo cambiémosle el color y coloquémoslo aquí más 3 y más 5 qué estado de oxidación tiene aquí el oxígeno tiene menos 2 5 por 2 es 10 10 negativo porque está negativo el 2 y la suma tiene que dar 0 para que de 0 tiene que haber un 10 qué número multiplicado por 2 nos da 10 es más 5 entonces el estado de oxidación del antimonio aquí es más 5 con más 5 la terminación será ico entonces el nombre final será óxido antimónico óxido antimónico antimónico ese será el nombre final para este óxido coloquemos con un número un color perdón diferente el ico para que se mire claramente la terminación del sufijo óxido antimónico bien vamos a quitar esto de aquí y miramos el yodo el yodo aquí aparece con 4 estados de oxidación como tiene 4 estados de oxidación aquí Perse me ha dado un super chat muchas gracias Perse Perse por ese super chat muchas gracias aquí tenemos al óxido del yodo el yodo dijimos que tenía varios estados de oxidación tiene 4 como lo podemos notar aquí tiene más 1 más 3 más 5 y más 7 en orden son más 1 más 3 más 5 y más 7 eso significa que con más 1 el óxido se llamaría óxido hipoyodoso con más 3 con más 3 el óxido se llamaría óxido yodoso con más 5 se llamaría óxido yódico y con más 7 se llamaría óxido peryódico ok entonces vamos a ver cuál es el estado de oxidación que tiene aquí otra forma de saber cuál es el estado de oxidación es cruzar estos dos números el 5 pertenece al yodo y el 2 pertenece al oxígeno y ahí ya sabemos que el yodo entonces tiene más 5 como tiene más 5 el nombre será óxido yódico ese será el nombre para ese óxido óxido yódico colocamos la primera parte el yodo tampoco tiene raíz latina complicada y decimos óxido yódico colocamos la tilde y ahí sería el nombre para ese óxido en la nomenclatura tradicional y por último tenemos el óxido del hierro aplicamos lo mismo para saber cuál es el estado de oxidación del hierro sabemos que el 3 pertenece al hierro y el 2 pertenece al oxígeno eso aplica esta forma aplica cuando los dos tienen numeritos aquí abajo si no tienen numeritos no podemos decir que es 1 y 1 sino que cuando los dos tienen numeritos subíndices podemos aplicar esa forma de saber los números de oxidación de los elementos en este caso es más 3 vamos a ver cuántos estados de oxidación tiene el hierro y cuáles son y los ubicamos aquí en nuestra tablita entonces el hierro tiene dos estados de oxidación entonces aplica estos dos el primero sería más 2 que sería óxido ferroso y el segundo sería más 3 que se llamaría óxido férrico entonces este óxido que tiene más 3 se llama óxido férrico colocamos fer vamos a buscar el rojo y colocamos aquí la terminación en sus exámenes y por qué no aprenderla para utilizarla en la vida cotidiana y por último tengo Evelyn Saracho dice wow está sorprendida gracias a todos ustedes por sus comentarios tan lindos eliana me manda una carita feliz muchas gracias por estar en este directo espero les haya servido muchísimo y si tienen alguna pregunta háganla y si no pues entonces vamos cerrando este directo para que no se nos salga tan largo me he disfrutado este directo creo que ha quedado muy clara la explicación si no si tienen alguna duda de lo que he explicado pueden preguntar también y si no pues queda más que invitarlos a mi canal a mi canal de biología donde también subo contenido muy interesante lo digo en muchos videos ese canal tiene unos 100 videos ya o más tiene videos que he hecho con mucho cariño para ustedes donde hablo de biología de los órganos del cuerpo de los sistemas también de ecología para que lo visiten y lo apoyen me dejen su suscripción o también si quieren unirse y nos vemos en una próxima oportunidad me agrado mucho estar con mucho cariño